Turismo, vacaciones de julio, algo de primavera, las vacaciones de verano, pero ¿qué pasa el resto del año? ¿Cuáles son las oportunidades o las ventajas de pronto de viajar junio, agosto, esos meses? Fabián, gracias por recibirnos una vez más. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto tenerlos por acá. La verdad que, como comentabas tú, tenemos varias propuestas durante todo el año. Obviamente que hay clientes que pueden tomar lo que fuera de temporada se van a encontrar con una gama de productos diferentes y a bajo costo. Obviamente que los productos de vacaciones o de temporada alta son con costos más altos y van a encontrarse también, que es lo que a veces yo digo, si podés aprovechar a viajar fuera de temporada te vas a encontrar con una mejor tarifa y con un mejor servicio. No porque el servicio de alta temporada sea malo, sino por la cantidad de gente que te vas a encontrar en cada uno de los destinos. Entonces, pudiendo viajar fuera de temporada, la verdad que es una ventaja. Destinos, tenemos terrestres y tenemos aéreos. Para los terrestres tenemos salidas tanto nacionales como internacionales. Dentro de los nacionales tenemos posibilidades de visitar Ribera, de visitar Salto, tenemos salidas para Cabo Polonio, tenemos salidas para Quebrada de los Cuervos. Tenemos varias posibilidades durante el año que se van estructurando de acuerdo a las fechas para poder darle el mejor servicio al pasajero. Después, las salidas que tenemos terrestres en los Mercosur, por decirlo de una manera, en función de las fechas, también vamos teniendo cada uno de los destinos. Nuestro principal destino es Cataratas, que tenemos salidas prácticamente todas las semanas. Tenemos salidas semanales también a Buenos Aires. Ahora se puso de moda Termas de Federación. Hoy Argentina es uno de los lugares que el cliente más busca por el tema de diferencia cambiaria. Entonces, estamos apuntando para ese lado. Tenemos Norte Argentino también, que es uno de los destinos más pedidos. Ahora estamos armando nueva programación para visitar Córdoba, Carlos Paz. Estamos también intentando generar un producto nuevo para Calafate. Todas estas propuestas, todas en bus. Y después tenemos un sinfín de salidas para Brasil. En Brasil hay muchas fazendas, hay muchas termas, hay destinos de playa que también se tocan, que están más al norte. Y bueno, son propuestas que van surgiendo a medida de cada uno de los meses. Se van subiendo a nuestra página web y ahí van pudiendo ver y elegir el destino que querés. Amén de eso, también tenemos programaciones para el Caribe. Para el Caribe o al norte de Brasil en avión. Esos son generalmente sujetos a lo que el cliente puede viajar, en qué fechas y a qué destino quiere hacerlo. Pero tenemos buenas propuestas, tenemos muy buenos precios en tiqueta aéreos. Y eso lleva también a poder armar un paquetito al Caribe para el mes de agosto, septiembre, octubre, a muy bajo costo. Pero, como siempre le decimos, lo bueno es que cuando piensen en viajar, consulten, consulten con tiempo. Cuando uno va a último momento, es cuando los precios son más altos. Entonces, comprando con tiempo, siempre van a encontrar el mejor precio. Y tienen la posibilidad de poder ir haciendo entregas parciales durante los meses previos a la salida. Por ejemplo, en ese sentido, si yo quiero reservar, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cuánto me costaría, por ejemplo, hacer una seña o un adelanto para... Bueno, nosotros la idea, ya tenemos programación subida en nuestra página web, que es la que ya tenemos activos, paquetes para la venta. Y vamos a seguir subiendo varios más. Imaginate, nosotros ya tenemos ahora de aquí para adelante la programación de las vacaciones. Ya estamos subiendo propuestas para verano, para semana de turismo del 2024. Porque, ¿cuál es la intención de que el cliente, en vez de que viaje? Pues digo, esto de los viajes, a veces, el cliente viene, paga con la tarjeta dos días antes de la salida. Lo pasa bárbaro, pasa genial. Y después, cuando tiene que empezar a pagar las cuotas, ya se amarga. Entonces, la idea, justamente, es generar a lo inverso. O sea, de que nosotros planteemos para adelante, con 6, 7, 8 meses las salidas, de que ellos lo puedan ir pagando y cuando terminan de pagar, viajen. Entonces, ahí, lo que tienen que llevarse es el dinero solamente para los gastos extras que tengan. Entonces, la idea es que 6, 7, 8 meses previo a la salida, con 50 dólares, podés hacer la seña, en el caso de los terrestres, y ir pagando durante todos los meses, si querés hacerlo de esa manera. O la modalidad también puede ser el pago 10 días previo a la salida, que es la fecha límite que tenemos, pagar el saldo. Pero bueno, la propuesta siempre es que cuanto antes compras, el precio siempre lo vas a tener rebajado. ¿Por qué? Porque sos los primeros en subir al Omnius, en este caso, o en el avión, y son cuando tenés mayor disponibilidad. Y cuanto mayor disponibilidad, los precios son más económicos. Quiero detenerme en un aspecto que me parece clave en esto que estamos hablando, de la reserva previa y demás. Estamos hablando de M-Tour, una empresa con una espalda de 36 años al mercado. Y que tiene buses propios, que tiene su local constituido, donde siempre que pasamos por acá sabemos que nos van a atender. Esos son aspectos que hoy en día el turista, el uruguayo que viaja, valora muchísimo y es muy importante. No, sin duda. O sea, la realidad es una. Es que somos muchos los colegas que estamos en el rubro y los que vendemos. Pero bueno, últimamente se ha dado de que la gente ha entrado un poco con todo lo que pasó en pandemia, de que compraban en páginas web o compraban en sitios o por internet. Y bueno, cuando llegó el tema de la pandemia, ahí se vieron muy limitados a dónde hacer una consulta, a dónde poder recurrir para un cambio de boleto. Hay mucha gente que perdió plata, perdió viajes. Entonces ahora como que estamos siendo un poco más valorados las agencias de viajes. Obviamente que nosotros tenemos la ventaja de que tenemos buses propios. Tenemos la agencia de viajes que es propia. Tenemos los talleres donde se les hace el mantenimiento a los buses. Y todo eso es un patrimonio que la empresa tiene y es una seguridad que da el cliente. Y bueno, nosotros justamente eso es lo que tratamos a veces de llevar adelante y de resaltar de que están comprando en un lugar que está constituido, que estamos debidamente registrados. Y bueno, eso sin lugar a duda ha llevado en los últimos tiempos como que la gente empezó a valorar la agencia de viajes en sí. M-Tour está muy bien posicionado en todos los destinos, tanto aéreos como terrestres. Pero sin lugar a dudas cuando uno piensa por ejemplo en Cataratas es como la empresa más identificada con ese destino. Habiendo tantos uruguayos que viajan allí, tantos turistas del todo el mundo, ¿cómo ha sido para que se pudieran posicionar como líderes hacia allí precisamente? Bueno, justamente fue un trabajo que se comenzó hace muchos años como dicen los brasileros en parcería con el hotel. Es un hotel que al igual que nuestra empresa, es un hotel de una familia, la cual nos dio un apoyo muy importante al inicio con tarifa y con servicio. Es lo que nosotros le decimos a nuestros clientes, llegar al Hotel Don Pedro primero en Foz de Iguazú es como llegar a nuestra casa. Ya nos entienden, ya entienden cómo somos los uruguayos, que mañana nos tienen que calentar el agua para el mate, que en las cenas tiene que haber pan, de que tenemos que tener un día milanesas, de que tienen que haber lasañas. Entonces, todo ese tipo de cosas ha llevado al boca a boca que la gente vuelve y recomienda. No solamente eso, sino que nosotros como empresa somos mayoristas también. Entonces, hay empresas, otras agencias de viaje, que confían sus clientes con nosotros. No solo de Montevideo, sino que también del interior. Imaginate que nosotros salimos de Montevideo, pero el cruce de frontera lo hacemos en Salto. En Camino levantamos pasajeros. En San José, en Yún, en Trinidad, en Paisandú, en Salto. Digo, también gente que se acerca de Tacuarembó, de Artigas, de Mercedes, de Dolores, entonces de Durazno. Y todo van a la ruta esa. Entonces, el apoyo de todas las agencias, más la confianza que nos han dado los clientes, más la recomendación del boca a boca, ha llevado a que ese destino sea el destino a bandera nuestro. Que sale muy bien, que salimos prácticamente semana a semana. Y que la gente, hay gente que lo repite. Después de 3, 4, 5 años, vuelve a hacerlo. Porque es un destino que es hermoso y tiene la particularidad, yo que lo he hecho varias veces, de que vas una vez y te encontrás con las cataratas a full de agua, otra vez con menos agua. Llegué a ir hasta con las cataratas, hace 7 años atrás, estaban secas. Entonces, son diferentes contrastes que encontrás en el destino. Y más allá de eso, que se van sumando. Porque Brasil, la verdad, que apuesta mucho al turismo y el crecimiento en parques, en nuevos atractivos. O sea, hoy hay un parque de agua, hay un museo de cera, tenés el parque de las aves, tenés el safari macuco. O sea, tenés cada día más actividades para hacer. Nosotros esta excursión la hacemos en dos modalidades, de 6 y de 7 días. Últimamente hemos pasado a hacerla solamente de 7 días por la cantidad de actividades que tenés, porque en 6 días no te da para hacerlo todo. Entonces, es un destino que es precioso, es un destino que es para todo el año, porque no tiene fecha. O sea, podés ir en verano, podés ir en invierno, podés ir en primavera, que siempre tenés un clima que es espectacular. Entonces, es uno de los destinos que la gente prefiere. Mucho extranjero que viene entre septiembre y noviembre, hace esta excursión. Entonces, es un destino que es súper recomendable, sale muy bien. Y es para grandes chicos, porque realmente las familias disfrutan mucho de todos los paseos que tenés para poder hacer en ese destino. Fabián, siempre es un gusto viajar por M-Tour, ni hablar y conversar contigo de todos estos temas que tanto interesan. No, la verdad que le agradecido soy yo por la visita de ustedes. Déjame hacer el último enfoque también que dentro de la empresa, el capital humano que tenemos, tanto en la oficina, tanto en los buses, los coordinadores, los choferes y todo, somos todos un equipo. Y eso es lo que sale también, que es la calidad que apostamos, es a los funcionarios que tenemos y que todo eso lleva a enriquecer el producto y que la gente se siente identificado. La gente viaja un año, viaja dos, viaja tres y al siguiente año, el año siete, viaja y se vuelve a encontrar con el mismo guía, con los mismos choferes, con el mismo personal y eso es lo que hace la confianza de nuestros clientes. Gracias Fabián. Muchas gracias. Gracias. Gracias.